En 1999, Hugo Chávez hizo un golpe de estado, usurpando poderes que no pertenecían al presidente. Desde entonces, Venezuela ha sido una dictadura. La primera vez que el pueblo trató de sacar a Chávez del poder fue en 2002, el 11 de abril, en una revolución popular, y lo lograron. Pero dos días después, los militares reinstalaron a Chávez en el poder. Después han tratado con un número de métodos, incluso referendo revocatorio, elecciones presidenciales, y cada vez el régimen ha hecho fraude electoral. Menos en 2007, donde hicieron fraude electoral, pero no lograron ganar porque metieron más votos que había votantes y tuvieron que parar el conteo de votos para no perder la cara. Ahora estamos en 2016. Ha pasado 14 años y 3 meses desde 2002, y todavía está la dictadura en Miraflores. ¿Qué puede hacer el pueblo? Han tratado muchos métodos, menos repetir lo de 2002. Repetir lo de 2002 sería legal. El hecho de que no fue reconocido por el mundo en 2002 era porque el mundo no se había dado cuenta que Venezuela era una dictadura. Creía que era una democracia. Y no es legal hacer una revolución popular contra un gobierno democrático, pero sí es legal hacer una revolución popular contra una tiranía. Y ahora todo el mundo sabe que es una tiranía, así que no hay problema ahora. Solo falta que alguien lo activa, que alguien toma liderazgo. Eso podría ser la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional es el máximo poder elegido por el pueblo y está en manos de la oposición. Ellos pueden activar los artículos en la Constitución que permite derrocar la tiranía. Otra justificación podría ser el hecho de que no hay acta de defunción de Hugo Chávez. Entonces, todo es ilegal lo que está haciendo después de su muerte. Así que no es necesario esperar y hacer un referendo revocatorio. Al hacer un referendo revocatorio, se está legitimando a Maduro como presidente. Así que es mejor que la Asamblea Nacional de inmediato declara que Maduro no es legítimo. Es ilegítimo y que queda, no solamente permitido, pero que es un deber de cada ciudadano, investido o no de poder, de actuar para derrocar a ese régimen ilegítimo. Eso es lo que deben hacer lo más antes para parar el genocidio que está ocurriendo en Venezuela hoy en día. 28 niños mueren por día por falta de comida. Eso no puede seguir así. Hay que actuar. No hay justificación para esperar. No hay justificación para esperar.